qué pasa amigos qué pasa amigos si de nuevo estamos en directo amigos y esto vengo con toda la actitud posible sigamos con los llamados del terror bueno ser un especial el día de muertos o halloween ser un especial así sobre transmitir a las 12 o lo más noche que pueda yo siempre y cuando no me regañe mi mami mi mami sí sí claro o sea eso eso lo diría yo a chulo y su ya venimos con toda la actitud posible a ver si puedo lograr hacer ese especial de halloween esco para días de muertos a ver si puedo hacer el especial transmito a las 11 a las 11 o las 12 de la mañana o de la media noche no quien sabe qué es no sé qué sea a ver si puedo listo amigos vamos a esperar más gente ya ya creo que ya puedo empezar a a jugar no pues ya entonces espectadores ya son buenos o sea o sea yo me siento popular o sea yo me siento famoso nada que nada de esto no sé no sé si ya meterme a jugar o qué tengo frío será por los nervios que me da cuando transmito me da muchos nervios aunque sé que no me ven o sea solo oigo mi solo oyen mi mi sensual voz o sea seguiré esperando gente no sé si ya meterme a jugar o qué qué show podemos hacer voy a esperar otro minuto mientras hay que hablar hay que hablar hay que hablar cosas no hay que reclamar medallitas de esta madre ya que ya no compro el pastel y porque soy pobre ya cuando youtube me pague ya me lo compro yo todos los pinches pastel y te no hago veis no le voy a buscar me leuk De veras no he visto algo. ¿Esta mano qué es? ¿Quién sabe qué? ¿Para qué sirve? ¿Equipo rápido? ¡Oh, a su madre! ¡Oh, a su madre! ¿Qué es una máscara? O sea, se ve tenebrosa, ¿eh? O sea, sí me da miedo, sí me da cosa, ¿eh? ¿Qué más compro? ¿Esta cosa quiera? Una casa... Caja... Caja Halloween. Voy a comprar una de estas para ponerla en el lobby. Por jodiendo, reggaete pro. Vamos a reclamar esto. Luego, luego le jugamos. Tickets. Tickets, ¿sí? Es muertes cosas. O sea, esto me sirve. O sea, puedo canjear estas cosas. O sea, no me sirve para otra cosa más buena, más una patineta. Lo cual dudo que sea buena, ¿verdad? Dudo que sea buena. Vean esa mano, se ve bien tenebrosa. Así, oita, da cosa, ¿va? Para que rasque mi espalda cuando no le llego y me da comezón. Aquí iba yo a hacer... Ah, iba yo a girar la look royale con mis tickets que me dieron. Ah, a ver si me gano algo interesante en directo. Ya que tengo una pinche sal... O sea, estoy súper salado yo. O sea, ¿no? ¿Ven? O sea, estoy bien saladísimo. O sea, no mami. Estoy bien salado. O sea, nunca me puedo ganar algo bueno. No manches. No manches, 24 horas, o sea. Hago en otro ticket. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Vale, madre. Mejor no me hubieran dado nada. Listo. Listo, listo, listo. Que vamos a empezar a jugar, creo. Vamos a invitar... Oliver Aldo. Es la squad. Es la squad. A ver si me acepta mi squad. La squad. No, creo que no. No, manches. Lo estaba yo esperando. Para que no me acepte. No manches. O sea, no manches. ¿Cómo puede ser posible, güey? A ver. No, manches. No, manches. Ya última vez los invito. No. A ver. Voy a invitar a... No va mi squad. No, manches. Ya están en partida. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Uy, güey. No, manches. ¿Nadien quiere jugar conmigo? ¿En serio? No, manches. O sea... No, manches. O sea... O sea, güey. ¿Nadien quiere jugar conmigo? Por favor. Invítenme a jugar. ¿De veras cuándo? Este... ¿Cuándo acaba la temporada? ¿O cuándo se reinicia esta cosa? Ni yo sé. Y eso que subo videos. Este... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero esa mano se ve bien tenebrosa. O sea... O sea... O sea, güey. Ya quiero... Ya voy a empezar a jugar. Ay, peña. No, manches. Nadie acepta jugar. Nadie acepta jugar conmigo. O sea... Vamos a invitar a todos. A ver quién acepta jugar. Creo que nadie, ¿eh? Creo que nadie. O sea... No manches. Ya voy a jugar así, pinches. Si no quieren jugar, no jueguen, pues. Pinches. Mejor no les digo. Este es un canal Family Friendly. O sea... Un canal familiar. O sea, sin groserías. O sea... Apto para todo público. O sea... Sí queda claro eso, ¿no? O sea... Se fue la música. Se quedó todo callado. Y me sentí como estúpido hablando. A un celular. O sea... Me sentí como un pinche estúpido. Bueno, hay que dejar atrás eso. Ah, que no iba yo a decir groserías, ¿verdad? Ya no quiero decir groserías. Porque si no me voy a pegar a mi mami. Vas a decir que soy un... Que tengo la boca de cochino. Jojo. No. O sea, güey. Pinche internet. Así esperan que... Así esperan que juegue yo. O sea, no manches, güey. No sé. O sea... Así esperan que juegue yo. Así esperan que juegue yo. Listo, 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 muchacho. Que estamos aquí. Aquí transmitiendo. Para YouTube. No sabemos. Ya todos son así bajo puntos. O sea... Que bajen pinches puntos. No me importan. Para la otra temporada llego heroico. O sea... ¿Qué puedo hacer en este momento? No lo sé. No. No manches, pinche pin de mierda. O sea, eso sí me encabrona, ¿eh? Para que vean que eso es lo más encabronable que me puede pasar. Que en un directo que me suba el pin. Ah, ah. No manches. O sea, ya viéntense. O sea... Ah, ya sé. Ya sé. Ya sé que puedo hacer. Ah. Ya sé que puedo hacer. Ya sé que puedo hacer. Ya sé que puedo hacer. A su puta madre. Vete. Vamos a empezar fuerte. Yo con un pinche pin. De mierda. O sea... O sea, ya también cabroné. O sea, ya maten. Me di una vez, ¿eh? O sea, ya... O sea... Básicamente yo estoy muerto. O sea... O sea, eso es la traducción. Ay, cabrón. Ay, 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 mami. Ay, 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 ay. Ay. Que me he matado a uno. Ay, no manches. No sé ni cómo. No sé ni cómo. No sé ni cómo. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No manches. O sea... O sea... No manches, bichita. Te voy a morir. O sea... O sea... No. O sea, ya morí. O sea... Ya morí. ¿En serio? ¿En serio que ya morí? No me la creo, ¿eh? O sea, no me la creo. No me la creo que ya me morí. No puede ser. Mis punticos. ¿A dónde pueden ir mis puntos, eh? No lo sé. No lo sé. Tal vez sí lo sé. Pues bueno, no lo sé. No manches. O sea... Ya me mataron. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... No manches. O sea... O sea... ¿Cómo me mató? Ah, no. Sí sé cómo. Con una pinche... Apuñalada por detrás. O sea... Así hasta aquí no mata a uno. O sea, hubiera sido como yo el que maté, ¿no? Este... ¿Cómo se llama? O sea... Con un chingo de... De pin alto. Y aún así lo maté. O sea... No manches. Y ahorita que no estoy jugando... Está bien el pin. Cuando estaba yo jugando... Pinche pin de 500. De 600. Y ahorita de 150. O sea... No manches. No me lo creo. No me lo creo. No manches. No sé por qué sigo viendo la escuadra. Si está bien tonta, ¿va? Ya, vean. Ya creo que mejor me salgo. Vamos a salirnos. O sea... No voy a estar viendo a uno. O sea... Todavía que fueran mi escuadra. Que yo los invitara. Yo... Sí me quedaba yo viéndolos. Pero esto ya... O sea... Ya que nos valgan los puntos. Que nos valgan los puntos. Que nos valgan los puntos. O sea... Aquí venimos a jugar. No a ver a otros. O no, raza. Sí, claro. Debe de ser así. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ya entró el... Ya entró el escuadra. O sea... Este es diamante. Este es, pero... Yo le ayudé a subir... Este... No estuvo grabado. Pero le ayudé a subir a este cuate. Lo que... Lo que pasa es que... Yo le ayudé a subir a Oliver Pro. No está grabado. Pero le ayudé a subir. Le ayudé a subir a diamante 3. Y yo bajé porque... O sea, yo juego solo versus squad para hacer un entrenamiento mejor, ¿no? O sea, ese es mi entrenamiento. O sea, ese es mi entrenamiento. Jugar solo versus squad. Se los recomiendo, ¿eh? Así pueden tener... 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 Pueden tener este... ¿Cómo se llama? Habilidades extremas. Habilidades extremas. Fantabulosas. O sea... Acá me dice este... Yasmin Salazar. Este... Invita. O sea, ¿quién es ese? Ah, ya... Ya, así. Ah, sí. Ahora te invito. Así. Sí, 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 sí. Sí. Seguimos, seguimos, seguimos en frecuencia, amigos. Aquí Marco Antonio en frecuencia. Sí, por si no lo saben, amigos. Estamos jugando en directo. No sé por qué así hago mi voz. Me la lastimo, pero me gusta hacerla, eh, la pinche voz. Así viene. Coquetona. De un pilluelo. O sea, pinche pin, bájate. O sea, no te pido otra cosa más, que estés estable. O sea... O sea, se te hace mucho. Venga, 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 chamo. Ay, güey, mis manos las siento muy frías. ¿Serán por los nervios? No sé. Puede ser. Tal vez es que puedo perder todos mis puntos. Así que mejor concentrémonos en la partida. ¿Para qué le demos candela? Candela de la buena. No, hay algo muy estúpido haciendo eso. Ya, mejor hay que seguir jugando bien. Bien, todo bien, todo correcto. Hay que seguir jugando. No cayó nadie. Según mi radar, o sea, es un pinche radar de soldado. O sea, no pude fallar ese radar. Tengamos eso en cuenta. O sea, no sé ni a dónde ir a lutear. Ah, pues en las casas. O sea, se me va. O sea, me quedo así en pinche shock. Como que ya no razono, ¿va? Ojo, 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 una granada, un ABCS. La puedo usar de cerca, sí, claro. Claro que se puede usar de cerquitas. Así. Ah, su puta madre. Hay gente, no manches. Y yo me voy de aquí. Ya me voy de aquí. Tengo miedo. O sea, tengo miedo, tengo miedo. Si creen que soy un campero, sí lo soy. Pero, o sea, no quiero morir a principio de partida. Ni siquiera que me deje vivir la mitad de la partida. O sea, top 43. O sea, qué pinche humillación. Mejor no voy. O sea, ya llevo dos miras. Vamos a agarrar otra mirilla. Tengo otra mirilla. Venga, 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 venga. Venga, chamo. Venga, chamo. O sea, ¿ya se le equipó todo? O sea, no, no. La mira al cuatro. Vamos a hablarle a los compadres. Que quieren armas. Vamos a este Oliver Plum. Le damos la mira al cuatro. Listo, listo. Ya la damos, o sea. O sea, él es mi aprendiz, o sea. Todo lo que sabe ese güey, yo se lo enseñé. Todo lo que sabe Oliver, o sea. Yo le ayudé a estudiar. No, manches. Versus, ¿en serio? ¿A quién tiraron? Ay, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está ese güey? Ay, qué bueno. No manches, me robaron la kill, o sea. Pinche roba kill. No manches. Ay, tú de puta. Ay, que nos viene la escuadra. Que nos viene la escuadra. Que nos viene la escuadra. Ya, le maté uno, maté uno, maté uno. O sea. Tengo miedo, tengo miedo, eh. Tengo miedo de estar looteando acá. No manches. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No manches. Pinche hacker. Pinche hacker de mierda. Pinche hacker de mierda. ¿Qué pedo? No manches, yo me voy de aquí. Yo no me enfrento contra hackers de mierda. O sea, pinche hacker. Si me mata, lo reporto a la verga. Con Jarena Free Fire. Viste a la verga. O sea, un pinche tiro y me mató. Bueno, casi me mata. Ya, creo que ya está muerto. Ay, qué bueno. Gracias al cielo. Ya está muerto ese güey. O sea, me sacó un pinche pedo. De mierda. O sea, no manches. O sea, si oyen esa pinche música, no es mi música, eh. Es de un tío borracho. Bueno, no es mi tío. Es del vecino que me interrumpe mi directo. No puede ser posible, pinche vecino. Pinche vecino. O sea, me interrumpió mi directo con su pinche música. O sea, no manches. O sea, no manches. Díganme si se oyen los comentarios. Me voy a meter copyright. No manches. O sea, no manches. Díganme si se oyen los... En el directo. Ya que yo no lo puedo oír. O sea, no manches. O sea, me jode el pinche directo mi vecino. O sea, no tiene mamá. O sea, me voy a meter copyright. No, díganme si se oye. Díganme si se oyen el directo. Las canciones. No manches. Si se oye, pues no va a quedar de otra. Más que acabar con el directo. O... Acabar con el directo. O... O cantarlas de una vez. Ya hacerle un pinche cover, ¿no? Me voy cantando mejor. Pa' que las oigan mejor, ¿no? No, no más de fondo. O sea. Díganme, díganme, díganme. Si se oye. O sea. No puede ser. Le sube todo el volumen mi vecino. O sea. Se oye. O sea, no manches. Crota saca sus pinches bocinas afuera. Pa' que más me joda el pinche directo. O sea. Así que. Todo el directo me lo voy a pasar mentando. Mentando a mi vecino. Porque no apaga su música. No, en serio. No es en mi casa, ¿eh? O sea, no manches. O sea, pinches canciones. O sea, no es en mi casa. Voy a tratar de quedarme menos callado porque no lo oigan mucho. O sea, voy a tratar de hablar un poco más. No sé qué hacer en este momento. Voy a apagar mi micrófono mejor para que ya no lo sigan oyendo. Díganme si no les molesta la canción. Díganme, 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 díganme en los comentarios. Díganme en los comentarios si no les molesta. O sea. Díganme. listo 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 tramos de nuevo en frecuencia y eso nos arreglo osea puse una goma espuma asi bien gigantesca como de 10 metros osea para que no pase la señal la señal osea mas que el sonido no se si lo sigan oyendo osea muchos canciones no manches no puede ser ay ya veo yo perdí no se si se oiga no manches osea todo este chiquero tubo me lo voy a pasar aqui osea super super mega mega tubo enojadisimo no manches ya lo voy a dejar de pide estupides de y vamos a darle candela vamos a darle candela a la partida ya que ya quiero reventar cabezonas locas con el como con la escopeta vamos a reventar eso osea no tengo ningun kit osea a su madre a su madre ahora si me sorprendi de yo mismo eh osea cargar sin oirme pues sin kit hasta yo me sorprendo de lo de los noob que puedo llegar a ser eh solo watching esa no manches biche música voy a meter copyright en youtube y me van a quitar mi canal con ya 33 suscriptores osea ya me dio miedo osea osea me pueden meter copyright copyright y copyright osea como por 10 canciones en toda la hora no manches osea llegamos y nos reciben con pinches balazos osea que se armen los pinches balazos quiero ya no hay fogata no no me eche fogata no puede ser hay que poner ah trai epc venga 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 tuve bastante bien eh venga a ver si podemos hacer una kill con la awm jejejeje esta clarisimo que soy un noob pero pues.. lo intentare ¿Qué tal si me sale el sniper que llevo dentro, ah? Puede ser que me salga lo sniper. Lo boom sniper que me lleve dentro. No. ¿Quién es el francotirado? Lo WhatsApp. Estoy acá en el drop. Estoy acá en el drop y no me ha pasado nada. No hay gente. Eso da unas buenas señales y malas señales. La buena es que... Voy a durar más, ¿no? Y la mala es que... Ya quiero acabar con los enemigos. Así, pum. Polarle su cabeza. Así de, vámonos. Así de, vámonos perras. Así, así, así bien. Que griten así eso. Vámonos perras. Así quiero que griten. Cuando me vean así con... Vámonos enfrenjante, francotirador, bien loquísimo. O con pinche mano. Mira, ¿verdad? Esa mano está bien tenebrosa, Lisbeth. Con esa mano. Ah, está así buena moja. Ya, ya, ya. Gracias a las dos personas que me están viendo. A las dos personas que están perdiendo el tiempo conmigo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por ver el directo. No, ya, en serio, muchas gracias. Thank you very much and forever. Por si no speak English, quién sabe qué dije, pero pues... Ay, búsquenlo en Google Traductor. Búsquenlo... Por cierto, este, ya voy a traer un gameplay con mi cara. O sea, ya estoy ensayando todos los cortes y ese emparejamiento de video. Para que ya el próximo video sea con mi cara. Bueno, el próximo video editado, claramente en directo. No va a aparecer mi cara porque no lea yo todavía como. Pero en videos así editados y así, a ver si puedo traer un video así. Estoy practicando así la edición, bien edicionaria. Para ver qué tal me sale. Ya estoy practicando, ya tengo un video, pero como que no lo pienso subir ese. ¿Por qué? No, eh. ¿Por qué? Ay, güey, aquí hay gente, aquí. Hay gente, hay gente, hay gente. No manches. En la glu no hay nada. En la glu no hay gente. Venga. Venga, chamo. Vámonos, 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 que ya me ubicaron. Vámonos, que ya me ubicaron. No manches. Todavía le di. ¿Vieron? El sniper que llevo dentro, eh. El pedazo de sniper que llevo dentro. La ganamos, la ganamos, la ganamos, la ganamos. Ah, ah. Ojo. Que se viene. Que se viene lo chido. Yo bajé. Había ya subido a diamante 2, pero ya bajé. Obviamente, porque estoy jugando solo versus squad. Vieron, o sea, la práctica es al maestro, ¿no? Vieron ya, qué pedazo de jugador soy. Lo vieron en directo, pues. Ah, no había yo visto mensaje. Dice, dice mi compañero. Mi compañero, mi compañero youtuber Lalo, me dice en los comentarios, de nada guapo. Y soy guapo, pero pues, muchas gracias. Ya no me lo debes de recordar, ¿verdad? Que soy guapo. Vamos a darle. Vamos a seguirle dando candela. Candela de la buena. Para que vean, como cerramos con broche de oro. Con ese bonito headshot. Me sigue mandando emojis. No manches. Ese me hace que ya es. Acá me dicen en los comentarios que ponga yo a Lana Ruález. Este, ¿quién es Lana Ruález? Este, díganme en los comentarios si alguien sabe quién es Lana Ruález. Yo la verdad es que no sé. Dice que la ponga yo. ¿Qué? De festejo. No sé a qué cosa se refiera con Lana Ruález. No sé a qué se refiera. Lana Ruález, o sea, Lana Ruález, ¿quién es? Por favor, díganme en los comentarios si alguien sabe. Ah, ya mi voz ya se lastimó. Ay, yo que ya estuve hablando media hora. O sea, me canso, me canso. Me canso ganso. O sea, me canso, me canso en que la ganamos. Sí, 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 de nuevo, de nuevo, chavales. No, antes. Un suscriptor es bien pervertido. Me está diciendo que ponga yo Mia Khalifa, Estela Cox. No sé a qué se refiera, pero siento que es pervertido. Mia Khalifa sí la conozco por los memes. O sea, no se crean que por otra cosa, ¿no? O sea, hay memes, ¿no? Que ayudes a esta estudiante, a esta estudiante que no concluyó sus estudios y ya la publican. Y que quién sabe qué. O sea, es un meme troleador, ¿no? Para los que no sabemos, lo compartimos y no sabemos. O sea, solo desaconozco a Mia Khalifa por los memes. No se crean que por otra cosa. O sea, no se crean que por otra cosa. No conozco a... No manches. ¿Qué es eso? O sea, me están mandando en los comentarios Que Mia Khalifa, Estela Cox, Sherry Ray, Karissa Bukave, No manches. Alex Texas, Seba Naughty, AJ, Apple Gay. No manches. Dice que si pone mazo con él. No manches. O sea, entiende, amigo. Yo no voy a poner nada de eso. Este es un canal cristiano. Es un canal family friendly. O sea, contenido familiar. Yo no puedo poner esas vulgaridades en mi canal. Si entiendes, ¿no? Este canal no es de esos contenidos, amigo. Estás equivocado. Por eso existen ciertas páginas. No es mi canal. Por favor, ve a dejar tu spam a esos canales, no en mi canal. Una vez siguen. Ay, güey. Pinche lagazo que me dio. ¿Vieron? 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 ¿Pedazo de sniper? No, yo no agarro un sniper, sino el a WM. O sea, un carro, un carro, un carro, un carro, un carro, un carro. Pero es de nuestro amigo, ¿verdad? No manches. ¿Qué, qué, qué me dice? Ya viste a Moto Moto de Madagascar. Moto Moto de Madagascar. Ah, ese es el, ¿cómo se llama? Es el hipopótamo, ¿no? El que le canta a la otra hipopótama, ¿no? Que sale. Me gustan grandes. No. Me gustan grandes. Me gustan grandes. No, entonces, o sea, estoy haciendo estupidez todo por ese suscriptor pervertido. Me hace hacer cosas que no, que no son family friendly. Me dice que, 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 no, 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 amigo. Dejate a dejar tu spam a otro, a otros videos, mi amigo. Ya que este es un canal super mega para cracks, no para niños, niños ratas, que se hacen presente en mis videos. Ah, no había yo entendido la, la palabra. Pero vete a dejar tu spam, niño rata. Por eso le vamos a dar candela. Candela de la buena. Vamos a narrar como al cadeno. Para ver qué tanto duro así. Hablando así, a ver qué tanto duro en lo que se lastima mi voz. Vamos a ver. Vamos a terminar la partida con un bonito headshot. Para que vean la calidad y pedazo de jugador que soy. No lo pueden ver. Pero sí, lo pueden oír con mis sexy voz. Ah, no. No lo pueden oír, pero sí lo pueden ver las jugadas. Ya se cantó mi voz. Ah, ¿qué le iba yo a seguir así, va? Ya se me había olvidado. Ya se me había olvidado. Así ya llevo. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Mirilla el cuatro. Y es que... Las miras nunca son suficientes. Siempre hay que llevar más... Para liquidar a nuestro enemigo. Ay, güey. ¿Qué me dice? Pone vivos. ¿Qué dice? A ver, lo voy a leer bien. Que no puedo leer así. Ponte vivo. Subiré jugando con machetero. Ah, ya, ya, ya. Que dice que va a subir macheteando a los personajes. Que quiere hacer un reto. ¿Acaso me estás retando, mi amigo? Que a machetes no con el machetero. Si es un reto, tú dime y lo armamos. A ver, ¿cuánto? Oh, oh, tranquilo, mi amigo. ¿Qué no esperamos que nos insultes? Ay, güey, no le doy. O sea... No queremos que nos insultes. Así que mejor... Cállate. Pero yo, ¿qué me estás insultando, mi buen amigo? O sea... O sea, me... Dice... Baluma, baby. Baluma, baby. Repita el solito y tú te vas corriendo. Deja que pensarás que eso me está doliendo. Solo estoy pensando en lo que estás haciendo. Bueno, porque somos felices y ya no me sé la canción. Ay, güey. Dice... Ah, sube jugando con machetero. Machetero. Sí, claro. Luego subo jugando con machetero. Creo que él te ayudó a su vida heroico, ¿no? El machetero se agarraron a machetazos con todos los... Con todos los oponentes. Dijeron... Madre, madre. Los macheteamos, chinga. Y así llegaste a heroico, ¿no, Lalo? Medio, medio, medio... Ajá. Gracias. 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 Tuve un asunto pendiente por hacer. Es que mi mamá me estaba regañando. ¡Ay, güey! La zona. La zona me viene a tragar. La zona me viene a tragar. Dice... Acá me mandaron un mensaje. No me había dado cuenta. Ahí dice... ¿Qué saldo? Ah, mi squad. Mi squad me está hablando por YouTube. Dice, jugamos. Sí, claro. Ahorita, terminando. Jugamos, si quieres. ¿Por qué le vamos a dar candela? Sube jugando... Ah, sí. Ya lo leí. Sube jugando con machetero. Sí, claro, amigo. Seguimos narrando como el cadeno. Es que ya me gustó hacer esta voz. Aunque sí me canso mucho más. Pero me gusta y me parece muy bien para estos. Y de veras, ¿por qué llevo la... 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 La pinche este... ¿Cómo se llama? La... La esta madre. La... 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 ¿Por qué la llevo? O sea, no la pude haber cambiado. O sea, y luego mi pin ya se subió. ¿Tienes? Para acabar la día molar. Oh, 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 oh. Pinche acá. tan siquiera tan siquiera un vivo un vivo 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 quien sabe que chingadera es esa madre vamos a quedarnos campeando acá oh oh mi internet se acaba de ir ah no todavía no se acaba de ir todavía está echando lucha vamos a poner listo vamos a seguirle dando candela estamos dando candela candela o sea con este pin creo que voy a hacer la última partida que juego ya no voy a seguir jugando no man ya se me trabó el pinche directo no puede ser no yo así ya no sigo yo así ya no sigo no manches o sea pinche pin pinche pin o sea el pin no manches ay 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 no voy a disparar me voy a hacer el valiente me voy a hacer el valiente ah no tengo ni kids no puede ser no tengo ni kids qué clase de jugador soy por qué no tengo kids este no lo sé quiero unos kids quiero unos kids ay qué bueno que aquí había kids quiero una mp40 vámonos scar sí sí mejor scar mejor scar ah un silenciador no sé si usarla esos bro no sé dónde se encuentren venga 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 no me ha matado a ninguno qué podemos hacer no puede ser un carro un carro qué pasó 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 oh su madre si son buenos o sea si me chingaron son porque son hackers obviamente son hackers no manches no me mataron bien cabrón su madre casi subo casi subo voy a seguir jugando así con el pin bien alto yo casi subo casi subo casi subo voy a seguir jugando para que suba yo bien bravo 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 y buena amiga me mataron bien cabrón no pude ni hacer nada ya llevo transmitiendo 50 un minuto hablando cincuenta y un minuto a ver cuando traigo el video editado y a ver quiero traer así nuevo contenido no así unas no nomás puro free file o sea bueno o sea si voy a tratar de eso pero hacer así unos blogs azos así bien blogs así de estilo bien blog no así un blog que sea un blog pero bien blogueado así quiero hacer un blog o sea esos son mis planes a futuro ¿no? hacer blogs y hacer una broma telefónica también pienso hacer un video así a ver cuando cuando lo hago ¿eh? pero de que se va a hacer se va a hacer de que se hace se hace venga ven venga 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 vamos siguiendo a mi discípulo a mi a mi alumno lo vamos siguiendo vamos siguiendo a mi alumno que dice sé que ya sabe jugar más que yo claramente porque yo le enseñé quiero subirme ah que bueno yo pensé que se iba a soltar hasta me escamé así no manches me voy a caer de la tironesa listo 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 salu saludos vámonos ay estoy escribiendo y me dice que hago que show pasa por acá lo bueno que ya tenemos una spaz no la sé usar pero de todas formas ya tengo un arma ¿no? eso es lo bueno tener un arma es lo bueno es para darle candela a la partida un silenciador se la voy a poner a la spaz creo que ya se la puse se pone automáticamente todo porque esta es una cuenta super mega duper hacker mi logazo ¿no? que he cambiado el logo también no sé si ya se dieron cuenta creo que es el logo más chido ¿eh? que he tenido ese logo se va a quedar por un buen tiempo una mochilita una mochilita una mochilita tranquilos 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 vamos a cagar acá pero este güey o sea me está estorbando en el en el retrete yo ya quiero sacar mis necesidades y este chaf listo vamos a sentarnos vamos a cerrar el baño no porque ya me escamé porque la ventana no tiene vidrio o sea y si me van a ver mejor no sigo con la spaz creo que voy a jugar con la spaz o si me encuentro la m esa ¿cómo se llama? m1014 uuuh no manches que cosas hago ¿eh? que cosas hago no manches que cosas hago ¿eh? que cosas hago ¿eh? du 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 más balas de escopetón loco las de escopeta me importan más tengo que matar a uno ¿eh? m1014 acá Lalo reportándose de nuevo dice like ¿qué quieres, güey? perdón amigos es que estoy hablando con mi squad solicitaban mi nombre y pues tuve que contestar ¿no? ¿qué? ¿qué dice? ¿qué dice? a ver suscríbanse a su ¿qué dice? ah ay no sé ni qué hago estoy leyendo suscriban suscríbanse a su canal al mío thank you very much forever Lalo gracias por hacer ese spam bueno para mi canal ¿eh? deberías ir a hacer canales como el de Donato ese spam de suscríbete a Marco24 así así quiero que vayas a poner ese spam ¿qué? ¿cómo te donan? de veras no puse mi link ¿qué? ¿cómo te donan? este ¿me quieres donar amigo? pongo mi link ya inmediatamente por Paypal en el antay cabrón te digo que dice que lo ponga yo y me donan que lo ponga yo y me donan no sé a ver si me da tiempo es que acá estamos en medio de la acción acá estamos en medio de la acción no sé que haya pasado acá que dona tuya dona que que no entendí así entendí pero no no lo voy a decir en directo ya listo 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 por cierto Lalo ya fuiste a hacer el ya fuiste a hacer el spam que te pedí Lalo a donato y así vete a poner el link de mi canal ya mataron ya mataron a uno vamos a poner vamos a poner candela no manches no manches no manches pues ya me puse nerviosos que me va a llegar una escuadra según mi squad ya dieron el anuncio que es una escuadra el que mató ay cuy eso que oh su madre son hackers según mis ay ay vienen por nosotros vienen por nosotros ay me está apuntando arriba ay ya maté a uno ay 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 no manches no manches no manches no manches no manches no manches arriba hay uno arriba hay uno no manches que pasó con el de arriba ay ay que me puse bien nervioso siquiera maté uno y es que estaba trabado si no no me mataba yo nadie entonces siquiera maté a alguien ¿no? uno ya es uno que dice no de hecho estoy en la no manches o sea me están haciendo spam este no por en mi en mi canal o sea me pueden desmonetizar me pueden desmonetizar no manches me pueden quitar mi canal no manches con pinche spam no por o pornográfico listo 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 oh su madre jajaja oh 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 no manches ya que bueno que bueno amigo que razonaste si ya me quitaste tu spam pornográfico que bueno eh o sea me pueden quitar mi canal los de youtube por ese pinche spam que me estás dando pinche lalo que pasa güey listo listo a su madre ojo 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 que se viene no manches no manches no manches vámonos 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 perras vámonos 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 ay tengo miedo tengo miedo tengo un cosa que pasó que pasó no 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 me hagas eso internet no internet no no internet sube sube no vámonos 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 mantener tener yo más me internete por eso me mataron no 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 manches wey no manches o diamante 2 jajaja de nuevo volvía a subir nomás bajo hasta ahí llegó quién sabe por qué allá para la próxima temporada subimos heroico no manches de nuevo ya una hora transmitiendo ojo como que ya me canse de narrar ojo se canta uno no crean que no yo sí me canto me canso ganso jajaja ujo jojo listo a tu madre piché franquiste y ahorita vas a morir piche perro Ese nomás fue el balazo de prueba Para que sientas mi furia De la mano diabólica Esta mano Hace cosas feas Piche Frankie Stay Mira, esta mano hace cosas feas Ja, ja Ya te imaginarás Que es Frankie Stay Vamos a ver, pues ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen mis suscriptores en YouTube? Ah, no, no me han dicho nada Uy, no manches ¿Otra? Nah, ya lo dije, va Venga, venga Muchachos locos Locochones De nuevo, pinche internet O sea, le voy a estar mentando Todo el día al internet Todo el día Toda la noche Pa' Halloween O pa' el día de muertos Voy a sacar un Este, ¿cómo se llama? Voy a sacar una Voy a sacar este Un Un directo a las 3 de la mañana O así, algo así Algo parecido Algo parecido Internet Ya agarró No, manches Este, comentario No, nada Listo Creo que esto está bien Listo, listo Listo, tío chaval Vamos a terminar El nuevo El directo Con la canción De tumbas Por aquí Tumbas Por allá Tumbas Tumbas Guajajaja Sin más Sin más Internet 600 de pin Así jugamos Los pros Sí, con esto Oh, tenía ya Mochila el 2 Oh, ya sé Qué está pasando Aquí Listo 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 BSS BSS Llevamos Oh, suma Creo que yo voy a hacer La última partida Ya que ya me cansé De estar Habla y habla Y habla Y habla Y habla Solo con el fin De entretener Listo 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 Ya mi pin Ya se volvió Establecer Más o menos Vamos a leer Los comentarios Desde acá Ahora No hay Pinche contenido Que me están Mandando Pinche spam Spam No No Sabe qué es Listo Yo quiero un arma De curta La suma Yo ya me voy No llevo nada De corta En serio No No Yo soy un imbécil No No jaja jaja tú tú cabrón jaja tú cabrón como 20 de piche coche tomás es siquiera yo piche rápidos y furioso si pasa eso no manches ya voy yo me voy yo me voy yo me voy que la zona viene por mí que la zona de vida con mí a su madre piste de verga piste de verga ojo 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 Teo, ¿y qué pasa? ¿Por qué no le bajas puntos la pinche zona? O vida, pues. No manches. Azoté mi cargador. Vale, mal. Se cayó mi cargador. No manches, güey. Oh, ya se descompuso mi cargador. Oh, se cayó. Oh, demonios Billy. No manches. Creo que va a acabar el pinche directo. No manches, no manches. No manches, no manches. Veo, 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 veo. Picha, atropellación. Ay, loco. Ay, loco. Ay, loco, eh. Uy, wey. No lo atropellaron. Ya iba yo a traer a los pinches policías. Los iba yo a demandar por atropellamiento en Free Fire. Ojo, no, mamá bien. Vivo puras pendejadas en mi directo. Ya mejor me hubiera yo de concentrar, eh. No, que me avientas de pinche carro. Estuvo genial. Estuvo bien genial. Ay, loco. Ay, wey. ¿Ya se mató otro? Yo creo que el que maté era heroico, ¿no? No me di cuenta. Después lo voy a ver en mi directo. Si fue heroico. Vamos a leer los comentarios mientras. No, no hay comentarios nuevos. No puede ser. Díganme comentarios. Ay, wey. Dejen sus comentarios, amigos. Quiero entretenerme leyendo comentarios. Aunque sea tontos, pero pues quiero entretenerme. No, mamá. Ay, ay, ay. Se lo hicieron bien feo, eh. Bien feo. No manches. ¿Más dos? Si me maté era un heroico. ¿Cómo puede ser posible? No manches. Ya llevo una hora veinticinco minutos transmitiendo. Nuevo récord, eh. Nuevo récord, nuevo récord. Otra partida, otra partida. Sí, sí. Quiero seguir transmitiendo. Creo que ya duré mucho, eh. Vale, 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 vale. Uff, ya creo que ya acabamos con el directo. No, ya. Como que no hay comentarios. Comenten en los comentarios, amigos. ¿Tú qué? No manches. Ay, güey. Ya se canta los bisajos. Listo, amigos. Vamos a acabar ya con el pinche directo. Sal, amigos, nos vemos, adiós, 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 amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Y no olvides que yo soy Marco 24. No, maño, me siento bien cagado diciendo eso. Sale, bye.